Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida Estamos mirando un vecindario bien lindo Esto está bien nice, bien tranquilo, hay un open house aquí Y vamos a ver esta casa Está bien linda Ok Vamos a ver Aquí puede sembrar algo bien chévere Vamos a ver esto en open house, no hay nadie aquí así que eso es bueno Y así no interrumpo a nadie Ok, esa es la entrada principal Aquí sería pues yo me imagino que el family Mucha luz natural Aquí tienen la cocina Aquí lo voy a Déjame darte la información del Rialtor La dirección 4602 Woodlot Court Orlando, Florida 32835 La casa fue construida en el 1979 Tres dormitorios, dos baños y medio 2.524 pies cuadrados Y está en medio acre de terreno Esta es la información del Rialtor Para que la llame Irina Seguimos por aquí Algo que me gustó mucho Es este cuarto que está aquí Mira que nice Con su tremenda chimenea Acá Sí, mira que lindo Y tiene como un chisme explica acá afuera Ok Tiene la chimenea Bien nice Esto sería tremenda sala Y dice él que el chimenea es de gas Ok Y al lado Está el family Digo, perdón El master bedroom Que está por aquí Míralo aquí Este es el master Está grande Está bien grande Tiene el double sink Tiene una en cada lado Esta es ducha Ajá Ducha Está nice Ok Aquí tiene otro Otro más Tiene un walk-in closet Bien grande Mira que lindo Qué chulería Mira Este master Está bien grande Viste Vamos a ver el resto de la casa Ajá Y aquí está El family grande Con la chimenea Que te estaba diciendo Ok Seguimos por aquí Este Por aquí fue que entramos Y aquí están los otros dos dormitorios Mira Están grandes los dormitorios Ahí está el yo movido Y este otro dormitorio Tiene su abanico arriba Y comparten Un baño Viste Este tiene su paquete Y aquí Y aquí está el baño Esa puerta no la pude abrir Y no voy a preguntar Que tiene otro baño Esta puerta se cierra Y esa puerta también Este es el otro dormitorio Se comparten Los dormitorios Con el baño Ok Por aquí Ok Bueno familia Te traigo esto como información Yo no soy fígado Vamos a ver el patio Vamos a ver el patio La cocina De nuevo No tiene nevera Así que tienes que traer la tuya I was gonna see the backyard real quick Mira tienes el chismes place aquí Con screen para que no se metan los mosquitos Tienes medio acre de terreno So mira esto Ok Mucho terreno Bien nice Es de esquina Porque veo que tiene esta callecita aquí Ok Para que la veas Desde acá atrás Ok Mira que chulería Bueno familia Si tienes preguntas Cerca de mudarte por Orlando Llámame 407-300-6318 Mi página Paraísoenhorlando.com No soy Riverton Te traigo esto como información Si quieres un manual que yo ofrezco En mi página De como mudarte por Orlando Pues bien ahí está Lo puedes ordenar Si te gusta este tipo de videos Yo tomo Ya está Trabajo por lo menos Uno o dos al día Esto está bien nice Estamos en Alopinarnos Una familia Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte